Aleluya Señor Hace un día que yo lo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Y no me dio la salvación Este mundo nada me dio Y no me dio la salvación Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Porque Cristo me lloró Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz Porque Cristo me lloró Aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Y no me dio la salvación Este mundo nada me dio Y no me dio la salvación Ahora estoy feliz Ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, porque Cristo me dejó, ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, porque Cristo me dejó Gracias señor, gracias hermano Aquel día que yo acepté, me sentía muy feliz Este mundo nada me dio, Cristo me dio, mi salvación Este mundo nada me dio, Cristo me dio, mi salvación Ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, porque Cristo me salvó Ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, porque Cristo me salvó Aleluya señor 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 Gracias por ver el video.